¿Qué pasa si la FIP salió a controlar? Los ahorristas prefirieron no comprar dólar ahorro debido a la intimación que habían recibido de la AFIP. De hecho, si se ve los números de la cantidad de compradores de mayo y la cantidad de compradores de abril de dólar ahorro, en mayo hubo 75.000 compradores menos que en abril de dólar ahorro. Casualmente, la misma cantidad que las intimaciones que mandó la AFIP. Es un método que hizo el gobierno para tratar de que el dólar ahorro no supere la cifra de 500 millones de dólares que parecía superar en estos meses venideros. No solo generó temor esto entre los 75.000 contribuyentes que recibieron esta notificación de la AFIP por inconsistencias, sino también en el resto de los compradores de dólar ahorro que, enterados de esta medida de la AFIP, prefirieron abstenerse y no seguir comprando dólar ahorro. Especialmente cuando la brecha con el Blue es chiquita y dejó de ser negocio el puré. Esto que se llamaba la jerga financiera de comprar en el mercado formal para revenderlo en el informal y hacerse de esta bicicleta financiera. Ahora, lo que puede llegar a ocurrir de ahora en más es justamente como el dólar Blue, que se nutría en gran parte del dólar ahorro, de toda la gente que lo revendía, y esto hacía frenar el precio, de que pueda llegar a tener algún tipo de recorrido alcista el dólar Blue. De hecho, lo que estuvo pasando siempre en los primeros días del mes, el dólar Blue bajaba justamente por este puré que hacían muchos ahorristas. Ahora, por primera vez, es un síntoma que el dólar Blue suba, aunque poquito, a principios de mes cuando siempre solía bajar. Hay que ver qué es lo que pasa en los próximos días, pero hay que estar atento a esta medida. No solo bajó el Blue, sino también bajó el dólar turismo. Desde hace un año que no se vende tan poco dólar turismo. ¿Por qué? Porque está casi al mismo precio que en el Blue. Y algo paradójico que sucede es que en Montevideo el dólar Blue se consigue mucho más barato que en la City, incluso en el mismo Banco Nación de Montevideo. ¡Suscríbete al canal!